Y aparte vemos la necesidad de otras urgencias, porque eso también es un punto que se criticó mucho Luis Loren a la audiencia. La necesidad o no de en tiempos de pandemia, de un país que tiene escuelas que se caen, de un país que tiene tantos problemas de infraestructura, gastar más de 2 millones de dólares en esto, la verdad que cuesta muchísimo lograr justificar. Si a uno le tocaba justificar esta obra, la verdad que yo no sé realmente con qué fundamentos lógicos y contundentes puedes decir que está bien que se hayan gastado 2 millones o que se gasten 2 millones de 100 mil dólares en esto. Antes de la pandemia recordarás, Diego, que los chicos antes de inicio de clases nos decían que tenemos miedo cada vez que llueve, y no, hablo del interior lejano, así, no. Acá en Asunción Central decía, porque el techo se cae encima de nosotros. Cuántas aulas derrumbadas tuvimos en el 2019, a lo largo del 2019, y este mal gasto que se está haciendo en una infraestructura que no va a ser tan útil, aparentemente según especialistas en el área, costó mucho, mucho dinero, que podría haber sido redireccionado a otras zonas donde más necesidades, donde más auxilio va a dar a tanta gente que debido a la pandemia quedó sin trabajo, sin sustento, o de muchos chicos sin estudios, muchos universitarios, sin poder seguir las carreras. Y esta es la otra cara a la que nos está mostrando Hugo Isasi, con sus imágenes, cómo se tiene, qué peligroso para la gente que está trotando ahí, tener el agua estancada, hay que tener un olor. Y esta es la hora de desayuno del lejano, así que cuidado muchachos, horario clave, ahí están. Claro, al atardecer y al amanecer, tenés razón. Nos pasamos repitiendo ahora el tema de aguas, cuidado, bien los muchachos. Muy bien muchachos, ellos tienen su protección. Que se despierten ya, dale, a desayunar. Diego, déjale que duerma, porque te imaginas si se despierte y que esté trotando ahí al lado. Pobre la gente. Claro, ahí está, 2 millones 100 dólares y mira lo que es al costadito nomás, ni siquiera hace falta un trabajo más profundo, con el respeto a lo que están haciendo los muchachos, que está muy bien lo que nos muestran. Pero ahí a metros nomás de este despilfarro, la necesidad, lo otro. Luis, esto le falta todavía un montaje, es lo que se ve ahora. Así que vamos a estar pendientes de ustedes y gracias por el trabajo.